Y Román, ¿suena o no suena? De una, Mati, a ver si amanecen con esto Vamos, Kevincito, bailando en Santiago No sabes lo que sos para mí Daría todo por verte feliz Tu mirada me lleva a París Enamorado estoy yo de ti No sabes lo que sos para mí Daría todo por verte feliz Tu mirada me lleva a París Enamorado estoy yo de ti Y yo estoy dispuesto para vos de noche o de mañana Sea feriado, fin de o si sale la semana No soy ni a palo de dejar tirado a mis panas Pero me pongo un poco loco cuando vos me llamas Mirada sexy y atrevida sos una malvada Y delincuente pues te robas todas las miradas ¡Ay, qué malvada! Te gusta darme celos cuando sola bailas Pues como vos ninguna zarandea esas nalgas Lo bailas y lo bailas y lo bailas y Muévelo ahí, muévelo ahí, muévelo ahí Repite ahora porque no es un aprendiz Así que estudia el movimiento desde ahí Lo bailas y lo bailas y lo bailas y Muévelo ahí, muévelo ahí, muévelo ahí Me mete al ritmo ese que suena y dice please Yo bailo solo así que mira desde ahí No sabes lo que sos para mí Daría todo por verte feliz Tu mirada me lleva a París Enamorado estoy yo de ti No sabes lo que sos para mí Daría todo por verte feliz Tu mirada me lleva a París Enamorado estoy yo de ti Hacia París me lleva a tu mirada Como Leo Messi, como cuando baila con su bella dama Un amor así y yo no quiero nada Que sea puro fuego como cuando nos clavamos las miradas Lo bailas y lo bailas y lo bailas y Muévelo ahí, muévelo ahí, muévelo ahí Me mete al ritmo ese que suena y dice please Yo bailo solo así que mira desde ahí Lo bailas y lo bailas y lo bailas y Muévelo ahí, muévelo ahí, muévelo ahí Repite ahora porque no es un aprendiz Así que estudia el movimiento desde ahí No sabes lo que sos para mí Daría todo por verte feliz Tu mirada me lleva a París Enamorado estoy yo de ti No sabes lo que sos para mí Daría todo por verte feliz Tu mirada me lleva a París Enamorado estoy yo de ti Matías Ibáñez con el cuaguerro y la lapicera en la mochila cosita Zairu y Nathalie Cardoso